Hey yo, what up kids? Tengo el honor de presentarles a... Estrategia Este no se respira J.B. La vieja DJ Ruso La nueva El tuyo No hay nada más exacto que soltar balas de impacto Adueñarme del acto y dejar todo un tacto Quitar los putrefactos solo con un salto Dejar un buen pacto como un asalto Limpiar conciencia con palabras es la ciencia Ganarse el oro con sacrificio con demencia Por el amor a lo que vivo, a lo que escribo, a lo que digo amigo Destruido pero sin creativo Dolores en el alma pero camino con calma Sin plata en el bolsillo con riqueza brillo Si no pa' cara nadie ir cerrando bocas Dando el mil por mil si eso es lo que toca Atarvanto como el que siempre provoca Como supremo también pluma de roca La guerra no fallo, bomba que estallo Batalla de mayo pisando los gallos Yo ya no temo, no existe freno Vivo al extremo, yo ya no entreno Ando robando en un sanremo Mal llevado como mucho isemo Yo ya no temo, no existe freno Vivo al extremo, yo ya no entreno Ando robando en un sanremo Mal llevado como mucho isemo Es otro demo e igual te quemo Vamos regando nuestro veneno Y son tiempos de tiempos haciéndolo En esto llego a ser tu ídolo Dele y ustedes están sintiéndolo Es con la S de horas y pídelo Somos los cimientos de esto No representas por eso protesto Para escucharte le pongo un pretexto No solo te odio, también te detesto Imposible copiarte ese cuento Te juro que si te veo te resiento My little kids ahora cojan asiento Aprenderás de esto hasta cuando miento No me pongo, yo ya soy violento Aquí en la cima solo yo y el viento Yo ya no temo, no existe freno Vivo al extremo, yo ya no entreno Ando robando en un sanremo Mal llevado como mucho isemo Yo ya no temo, no existe freno Vivo al extremo, yo ya no entreno Ando robando en un sanremo Mal llevado como mucho isemo Arriba las manos Arriba las manos que llevo el Estrategia Arriba las manos Arriba las manos que llevo el villano Arriba las manos Arriba las manos que llevo el Arriba las manos Arriba las manos que llevo el Yeah Gracias por ver el video.